La Universidad de Colombia La Universidad de Colombia El Valle de Cocoya, en Quindío Con la majestuosa palma de cera El árbol nacional Será protagonista en el nuevo billete de 100 mil pesos Que al anverso tendrá el presidente Carlos Lleras Restrepo Los fascinantes canales de la Mojana Donde se asentó el pueblo cenudo Y el famoso sombrero volteado Caracterizan al nuevo billete de 20 mil pesos Que además rendirá un homenaje al presidente Alfonso López Miguelso Ciudad Perdida Núcleo de la cultura Tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta Junto a nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Estarán presentes en el nuevo billete de 50 mil pesos La Amazonía Con su exótica biodiversidad Estará en el nuevo billete de 10 mil pesos Que al anverso mostrará a la antropóloga Virginia Gutiérrez Pionera en investigación sobre la familia en Colombia Los páramos colombianos Ecosistemas de una riqueza inigualable Serán el motivo del nuevo billete de 5 mil pesos Que tendrán el anverso al poeta José Asunción Silva Caño Cristales El hermoso río de los cinco colores Ubicado en la Sierra de la Macarena Será la imagen del nuevo billete de 2 mil pesos Que tendrá en el anverso la imagen de la pintora Débora Arango Pionera del arte moderno en Colombia Los nuevos billetes circularán simultáneamente con los actuales Brindando aún mayor confianza Pues cuentan con importantes innovaciones en impresión Tintas e hilos de seguridad Que generan complejos efectos de cambio de color y movimiento Y elementos táctiles de identificación Que facilitan su verificación Con esta nueva familia El Banco de la República Responde a las necesidades de la economía colombiana Rinde homenaje a destacados personajes del país Y exalta nuestra biodiversidad Convirtiéndola en la nueva imagen de nuestros billetes ¡Suscríbete al canal!